Autotest se encuentra en Italia probando el Hyundai Kona, un vehículo que llegó a la Argentina en enero y que nosotros tenemos la posibilidad de manejar una versión distinta. Decimos distinta porque cambia de motor, pero en lo que tiene que ver con el exterior es prácticamente idéntico. Detalles cromados exteriores, faros de xenón acompañados por luces diurnas de LED y una muy buena calidad en cada uno de sus aspectos como también en el interior. Mientras que en el exterior se estancan también unas llantas de delación de 18 pulgadas y los faros posteriores que nos hacen recordar un poco al Hyundai Tucson. Te dije, buena calidad en el interior, buen nivel de equipamiento, encendido por botón, una pantalla táctil de 8 pulgadas que tiene una muy buena interfaz, realmente nos gusta su respuesta. Tiene además Android Auto y Apple CarPlay y un instrumental con un display central a color con muchísima información del viaje y además con el reflejo de los sensores delanteros y traseros para las maniobras de estacionamiento. La caja es manual de 6 marchas y tiene también ángulo de punto ciego, volante calefaccionado. El motor es un 1.0 naftero de 3 cilindros de 120 caballos de potencia. El consumo de ciudad es de 1,9 litros cada 100 kilómetros, mientras que a 100 kilómetros por hora es de 5,7 litros cada 100 kilómetros. La postura de manejo se encuentra rápidamente gracias a reglajes eléctricos en ambas butacas delanteras, mientras que la habitabilidad trasera está un poco penalizada. Dos adultos entrarán cómodamente y un tercero ocasional únicamente, dado que el túnel de transmisión se intromete en el interior del habitáculo. El baúl es chico, uno de los más chicos del segmento, y lo que tiene que ver con el andar nos gusta. Por ahí hemos notado algunas sequedades en el sector posterior, pero es un vehículo que en líneas generales es muy confortable.